La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán manos, perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Pero meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán Y matarán a alguno de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura nos muestra el principio del fin De lo que fue ese destierro en Babilonia de los judíos Y todo empieza aquello que se dice tantas veces No hay mal que por bien no venga, de los males se sacan bienes Dios es capaz de eso Del mal objetivo sacar un bien Y el mal objetivo aquí ya es el colmo en la mentalidad judía Es el momento en que el rey pues para emborracharse con la corte Pues decide hacerlo con los cálices, los vasos que usaban en el templo Que eran del tesoro del templo y que servían para el culto en Israel Y que se había llevado Nabucodonosor, el padre del rey Y decide usarlo para sus banquetes Y en ese momento lo que se considera el culmen del mal Y especialmente eso más todas las idolatrías propias babilónicas Pues desencallan lo que eran estos 70 años de destierro Aparece esta mano profética que escribe Mene Ketel Pérez Lo escribe en hebreo, no entiende nada del hebreo Lo será el que interpretará Pues precisamente Daniel Y Daniel le dice en el fondo son nombres de tres tipos de monedas Pero que significan esto del pesado, contado, dividido Y que representan el fin del desereinado Buscado por el pecado, por el mal del rey Y será dividido, él morirá también esa noche El rey y el rey no será dividido Y esa división hará que tengan gracia ante el nuevo rey Los judíos y puedan volver a Israel Volver a Jerusalén Volver a edificar la ciudad A redificar el templo Todo ese mal que servirá para bien De alguna forma estamos en últimos días del año litúrgico Y viene a ser lo mismo Todos esos males y persecuciones contra la iglesia Que se transforman en bien Lo que decían ya los clásicos No que la sangre de los mártires tertuliana Pues es semilla de nuevos cristianos Y Jesús advierte que vendrán los mártires Nos lo decía muy bien Este evangelio de hoy Las persecuciones Si a él lo han perseguido Cuanto más a sus discípulos Si él murió en la cruz También perseguirán a los que crean en él Y lo vemos cuando nos dice Os echarán manos Os perseguirán Os entregarán en las sinagogas En las cárceles Os harán comparecer ante reyes y gobernadores Por causa de mi nombre Ahí está la gran distinción Si vamos a la cárcel Si nos han de condenar Que sea por él, por Cristo No por nuestros pecados No que ellos lo distingan No, para los que persiguen Lo que piensan es que nosotros Somos los peores pecadores Bueno, hay problema Que piensen en eso El problema es que vayamos La persecución sea No por pecados personales Sino por Cristo Si es porque hemos hecho de las nuestras Entonces no estamos con el evangelio Estamos contra el evangelio Si nos persiguen por ser cristianos Aunque ellos piensen Que es el peor de los males Los mártires no importa Yo siempre digo que el gran mérito De los mártires no es Simplemente dar la vida por Cristo Que es un enorme mérito Faltaría más Sino es Esa impresión que da a los mártires Ver que el mundo se hunde Que la fe se hunde El mundo va por su cuenta Y puede parecer que Ser cristiano no tenga ningún sentido Se acaba la fe Los que mandan imponen Su autoridad Y su potencia Su fuerza Y parece que no tenga ningún sentido Lo que estamos creyendo Y sin embargo Aceptan y viven Toda la gracia Para morir como cristianos Fieles a Cristo Esa dificultad en la esperanza Aquí como si todo se acabase No para ellos Para la fe Para la iglesia Para todo Y sin embargo Ellos hacen que la iglesia Vaya adelante Día a día También dice No tenéis que preparar Vuestra defensa Yo os daré palabras Y sabidurías Con la que no podré hacer frente Ni contradecir Ningún adversario vuestro No quiere decir Con esto que les convenzan Para que no les maten Sino que darán Testimonio de Cristo Hablarán de Cristo Y muchos de ellos Llegarán a la conversión Muchos de los que Matan a los cristianos Por el ejemplo Y lo que les dicen Mucha gente verá entonces En el martirio Que es solo odio a la fe Que es Cristo el que acaba venciendo El que en los mártires Vence el amor Y el deseo de perdón Hacia los que los matan Esto es constante En todos los martirios Ese pedir perdón a Dios No solo por los propios pecados Sino por los pecados De los que matan A los cristianos Y por la conversión De ellos Y muchos se convertirán No todos Ni mucho menos Pero si aquellos Que acaben aceptando La gracia Como decía muy bien Pablo VI El martirio No es querido Por la iglesia La iglesia no quiere Mártires Lo que quiere es La paz en la iglesia Y la paz Con los gobiernos De cada época Pero los mártires Son la gloria De la iglesia Donde se muestra Esta caridad inmensa De Cristo Y esta potencia Que es El dar la vida El ser testigos De verdad De Cristo Ante el mundo De la iglesia 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 Donde se muestra